Malas noticias para la provincia de Santa Fe porque nuevamente desbordó la laguna Picasa, esto llevó a que la ruta 7 estuviera, está, mejor dicho, totalmente cortada porque está inundada al igual que los campos y el pronóstico del tiempo no es alentador. Tenemos más noticias en esta síntesis. Destruirán 10 millones de billetes por día, principalmente serán de 100 pesos. Es por la gran cantidad de papeles que circulan y generan muchos problemas de logística. El Banco Central impulsa el pago con débito. Liberaron a las 6 militantes feministas. Habían sido detenidas en el barrio de Almagro acusadas de hacer pintadas alusivas al paro internacional de mujeres que se realiza hoy en 45 países. Milani declara el 14 de marzo. El exjefe del ejército será indagado luego que la fiscal ampliara la imputación por asociación ilícita y el juzgado federal de La Rioja aceptar el planteo en el marco de la causa que investiga tres secuestros durante la última dictadura. Se rompió una ruta entre Tucumán y Catamarca. Una fuerte tormenta aisló varios pueblos en el sur tucumano. Las lluvias que provocaron una enorme correntada quebraron el asfalto de la Ruta Nacional 38 a la altura de la localidad de La Posta. Grecia. Protesta de agricultores. Centenares de campesinos se enfrentaron en Atenas con la policía frente al Ministerio de Agricultura en una protesta contra la suba de impuestos y de sus contribuciones a la seguridad social. Desastre natural en Nueva Zelanda. Intensas lluvias causaron grandes inundaciones en la isla norte, obligando a la evacuación de decenas de personas y animales en la región de Coromandel. Hay un nuevo alerta por precipitaciones, principalmente en Oakland. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.